Yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver Hola a todos, bueno, vamos a aprender o intentar enseñaros a jugar a Paz Porfiriana Un juego de Filetclun que acaba de salir en castellano hace muy poco Y para poder aprender, ¿qué mejor que tener al maestro Celacanto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola David, bueno, vamos a intentar enseñar un poco a cómo funciona este juego Ya vamos diciendo que nosotros no nos dedicamos al negocio de hacer video reseñas La idea de esto simplemente es que no sirva como sustituto de las reglas Ni nada por el estilo, ni para aprender a jugar completamente bien Sino simplemente explicar un poco cómo es el flujo del juego, cómo son las cartas Qué es lo que hay que hacer en el juego, cómo se desarrolla una partida Y después cuando os vayan saliendo dudas las podéis consultar en el manual, en el momento adecuado Pero como los juegos de Filetclun suelen ser muy así, que para aprender a jugar de cero Son bastante difíciles, pues yo creo que un tutorial como este pues no le viene nada mal ¿De acuerdo? Muy bien Bien, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es ir presentando poco a poco el juego Lo que estáis viendo aquí, esto es un módulo basal, no es el juego Y está basado, claro está, en la versión inglesa No en la versión en castellano en la que ha salido hace poco Pero más o menos yo creo que con esto las cartas son bastante parecidas Vamos a ir hablándolo todo detalladamente Con lo cual no vais a tener ningún problema a la hora de jugar Bien, lo que veis aquí es el setup hecho para una partida de tres jugadores Esto, cada jugador va a llevar un hacendado, su personaje principal Que son estos que están en las esquinas con los cubitos Cada jugador está asociado a un color y tiene un hacendado ¿De acuerdo? Hay diferentes hacendados, cada uno tiene sus poderes, sus cosas Bueno, y el resto del tablero del juego es la zona común, el mercado Que es donde están estas cartas, el mazo de donde se roban, que está aquí El descarte, que iría, bueno, aquí y aquí el descarte de los titulares De eso hablaremos más tarde Aquí el régimen en el que estamos, como el juego se llama Pax Porfiriana Empezamos en el régimen de la Pax Porfiriana Y esto que hay aquí son dos cartas que se les puede dar la vuelta Que tienen cosas diferentes Que se colocan al principio de juego en esta esquina Y que luego ya explicaremos qué es lo que hacen ¿De acuerdo? Muy bien Bien, es importante explicar, por ejemplo, en primer lugar Cómo se termina el juego Porque en otros juegos, pues a lo mejor simplemente van a puntos de victoria Y es fácil determinar quién es el ganador Pero en este juego hay que mascarlo un poco Determinar cómo es el ganador y cómo se acaba la partida Y cuáles son las condiciones de victoria es bastante difícil Por ejemplo, veréis que los jugadores son diferentes hacendados Como ya hemos dicho A Francisco Madero Abajo está Bernardo Reyes A la izquierda Don Luis Terrazas Cada uno de ellos era un hacendado Una persona, un poder fáctico en la época del México de Porfirio Díaz Que es, como decíamos, este señor aquí de bigotes Bueno, pues la idea del juego es determinar quién va a ser el sucesor de Porfirio Díaz Es decir, en el momento en que Porfirio se retire o muera O sea asesinado o sea derrocado Quién de los jugadores va a ser el siguiente presidente de México Históricamente, Madero, el tipo de la derecha Pues proclamó una revolución Y se hizo con el poder en México Luego lo que pasa es que la revolución acabó mal para él Y acabó de otra forma diferente Pero él fue el que ganó la partida histórica de Pax Porfiriana Pero la partida en este juego puede acabar de diferentes formas No tienen por qué acabar solamente con una revolución Puede acabar también porque Díaz nombre a un sucesor entre los jugadores Puede acabar porque a los americanos se les hincha las narices Y conquisten México O puede acabar cuando otro de los jugadores da un golpe de estado Y elimina a Díaz el poder y se queda él Todo eso puede ocurrir Esas cuatro posibilidades Y el jugador que en ese momento esté mejor posicionado Para conseguir hacerse con el poder en ese momento Pues va a ser el ganador De hecho, la idea de juego es que En el mazo este en el que vamos robando cartas En la esquina derecha vais a ver que hay una carta de Toppel Esta que tenemos aquí Que bueno, ves que el titular del periódico habla de que el presidente Hace una resolución y invade México Pues lo que quiero decir es que cuando sale esta carta Es lo que en español le llaman un derrocamiento Y ese es un momento en que Díaz está en una crisis Tiene un momento de crisis Y es cuando se chequea la puntuación de los jugadores Se chequea quién de los jugadores va a ganar la partida Hay cuatro de estas cartas y en el momento en que estas cartas salen Y son activadas es el momento en que se chequea por las condiciones de victoria En eso entraremos más adelante Pero lo importante es que son estas cartas de Toppel Estas cartas de derrocamiento las que hacen que marcan el final de la partida Incluso puede darse el caso de que Díaz no sea derrocado Ninguna de las puntuaciones sea definitiva En el momento en que salen las cartas de Toppel Y la partida acabe de forma natural Y cuando eso ocurra Ganará el jugador que tenga más dinero Pero bueno, no sé cómo es esto Pero en mis partidas no suele ocurrir Bueno, hablemos un poco de las piezas de juego que tenemos aquí Cada jugador va a tener lo que os decía Un hacendado Y además tiene cubitos en su color Estos cubitos representan Pues las influencias Que él va teniendo a lo largo de la partida Que puede colocar encima de las cartas Por defecto, vosotros pensar siempre Que un cubito significa una peseta Una moneda que vais a ganar Por ejemplo, veis que ahora en el setup inicial El jugador tiene dos cubitos encima de su hacendado Eso quiere decir que va a conseguir dos pesetas O dos pesos al final del turno Y veis que al lado hay unas monedas En el juego vienen unas fichitas muy bonitas de colores En tres colores Una o cinco Creo que la versión española son unas fichas de madera simpáticas En la original eran unas fichas estas de plástico O chuchurrías Pero bueno, eso sirve para representar el dinero Las piezas sirven para representar la influencia de los jugadores Y una cosa que tenéis que tener importante Es que esto es como los Eurogames Si se acaban los cubos Pues el jugador ya no puede colocar más influencia en el tablero Y tiene que eliminarla de alguna forma Para poder colocar nueva influencia Eso respecto a los jugadores Luego está la pila de sacar cartas Que es esta que os enseñaba aquí Y luego están las cartas que están en el mercado Las cartas que están en el mercado son Cuando empieza el turno del jugador Las cartas que se pueden comprar Estas cartas que tenemos aquí Contar siempre por defecto Cuesta comprar una carta Es la posición en la que están colocadas Por ejemplo, la carta esta de los dorados Que está aquí a la izquierda de todo Esa carta cuesta cero Es gratis para el jugador Pero la carta que está más a la derecha de todo Este titular que causa la Pax Porfiriana Está en 16 Cuesta 16 monedos ¿Qué pasa? Que a lo largo de la partida Cuando el jugador vaya comprando cartas Se va reponiendo Con las cartas Que se van sacando de la pila De cartas del juego Y las otras van a ir bajando en la columna Con lo cual las cartas más caras Si un jugador va esperando Se van haciendo más baratas Luego están estas cartas aquí Que como os decía Se pueden comprar en cualquier momento Que son cartas especiales Pero que cuestan una pasta gansa 18 monedas Por ejemplo, cuesta la de Teddy Roosevelt Bueno, pues esas cartas No son para comprar En un momento determinado Sino que están para que tengas Una opción estratégica En un momento de la partida Que a ti te convenga Y luego está la carta de aquí La del régimen En el que está México En el momento actual Como veis Empieza en Pax Porfiriana Eso tiene una serie de implicaciones Luego las veremos Pero lo importante Es que este régimen Va cambiando A lo largo de la partida Empiezamos en Pax Porfiriana Pero si por ejemplo Si David puede hacer clic derecho Y lo podemos cambiar A Anarquía Por ejemplo ¿Veis? Ahora el régimen es Anarquía Y pasan otras cosas diferentes Y hay otros valores en la partida Esto es Bueno, Anarquía funciona de la manera Luego hay otro que es Ley Marcial Que funciona Tiene unas ventajas Y unos defectos Y también está La intervención americana Esto es importante A lo largo de la partida Porque va a ir variando Hay veces que vamos a estar En Pax Porfiriana Hay veces que vamos a estar En Ley Marcial Y el momento En el que salga Una carta de Topel De derrocamiento Las que os decía Que están a la derecha de todos Importa Porque en ese momento Hay que chequear también El estado actual de México ¿En qué régimen está? Porque eso va a influenciar El tipo de final de la partida Si la partida acaba Y estamos en Pax Porfiriana Eso quiere decir Que lo que se va a contar Es los puntos de lealtad Un tipo de puntuación De la partida Y el final de la partida Va a ser Que Díaz se retira Y nombra a un sucesor Si en el momento Que sale el derrocamiento Y se acaba la partida Hay una ley marcial Eso quiere decir Que Díaz Va a ser derrocado Por uno de los hacendados Y es importante Porque el tipo de régimen Afecta A las condiciones De final de partida Pero lo que os tiene Que quedar claro Es que en el momento Que sale un Topel Se chequea El régimen En el que estamos Y eso hace Que la partida Acabe de una manera O de otra Bueno Estos son un poco Las La situación de juego Ahora os voy a decir Cómo se juega Un turno De Pax Porfiriana Un turno De Pax Porfiriana Es muy sencillo Básicamente Un jugador Puede hacer Tres acciones Tres acciones A elegir Entre muchas Luego os voy a contar Qué son cada una De las acciones Que podéis hacer Pero no os preocupéis Porque son muchos Tipos de acciones Pero en la práctica Realmente cada turno Tú vas a usar Una O vas a usar Dos Tres tipos Hay algunas Que solo las vas a usar Una vez en partida Pero es importante Contároslas todas Aunque luego las tenga Que ir explicando Una a una Entonces Cada jugador Va a hacer en su turno Tres acciones A elegir Puede incluso Repetirlas Después de eso Se van a descartar Los titulares Es decir Titular es un tipo De carta Tiene un periódico Que veis Que tiene un titular Si pasamos Por encima de una Pues eso Por ejemplo El titular que está Abajo En la columna Del uno Dice que El presidente No El presidente Americano No reconoce El régimen de Huerta En México Bueno Pues este titular Un jugador Podría activarlo En cualquier momento Pero en el momento Que llega Al cero Que acaba el turno De un jugador Y ese titular Está en cero Se descarta Se pone aquí En este recuadro Que está Debajo del régimen Que pone Headline Que pone titular Y ese titular Además Se descarta Sin efecto En el juego Pero Vas limpiando la mesa Y con lo cual Después Se colocarían nuevas cartas Si por ejemplo David Hay un momento Por ejemplo Podemos descartar Este titular Y repondríamos Descartamos el titular Y repondríamos Moveríamos las cartas Un espacio En el caso De que ese titular Hubiera tenido lugar Y repondríamos Con una carta nueva Que en este caso Es otro titular Pero podría ser Cualquier otra cosa Bien Eso es lo que ocurre En un turno de juego Tres acciones Y después se descarta A los titulares del cero Después Reponemos el mercado De la manera Que os he dicho Y solamente Después de eso Viene la fase administrativa Del jugador En que va a conseguir Dinero ¿Y cuánto dinero Va a conseguir? Pues va a conseguir Una moneda Por cada cubito Que tiene colocado Encima de las cartas Como os decía Pues al principio Este hombre Madero Tiene dos cubitos Eso quiere decir Que va a robar Dos pesos Al final del turno Bien Y eso es un turno De Pax Porfiriana No hay más Hacer tres acciones Descartar titulares Y reponer las cartas Que se han gastado Y coger más dinero Y luego va el siguiente jugador El siguiente jugador Y el siguiente jugador Así Hasta que sale una carta De Toppel Y se chequea Si puede haber Una condición De fin de partida Bien ¿Y cuáles son estas acciones? Que ahora Esta es la cosa Que tiene gracia ¿Cuáles son todas las acciones Que puede ir haciendo Cada jugador? Por ejemplo La primera acción Que es la más habitual Es comprar una carta Veis que Hay cartas Que van del 0 al 16 Esos son el valor Que tienen Cuando más a la derecha Más caras son Pues una acción Que puede hacer un jugador Es comprarse Una de las cartas Que están En el tablero Para subírsela a la mano Ojo Que es importante No se compra la carta Y se la pone Delante suya Por ejemplo Madero no se compra Los dorados Y se lo pone al lado No Esa carta Se la compra al jugador Y se la coloca En su mano De cartas Si eso es una acción Y luego hay un número máximo De cartas Que puede tener un jugador En la mano Yo no sé exactamente Cuántos eran David Cinco 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 cartas Pueden tener en la mano Bueno pues eso es importante Pero que os quede claro Que el valor Que cuesta la carta Es el valor Que figura Que tiene en el mercado Por ejemplo Fijaros por ejemplo En la carta De De los chinos De los inmigrantes chinos Es el Aquí está Vale Bien Veis que tiene un 4 Ese 4 Es el valor Para bajarla de la mano Es decir Cuando vosotros queráis Usar esa carta Os va a costar 4 pesos Pero en este momento Esa carta vale 8 Porque está en la columna Del 8 Si luego esta carta La moviéramos Y la pusiéramos A la izquierda de todo En el 0 Esa carta valdría 0 Con lo cual os costaría 0 comprarla Y 4 bajarla Pero si la queréis Comprar ahora Pues por ejemplo Para dar la oportunidad Estratégica Y querer comprarla ya Porque es una carta muy buena Y no quieres que los demás La tengan Pues podéis compraros La carta por 8 Y luego bajarla por 4 Porque a lo mejor Si esperáis Luego ya no va a estar La carta ahí Bien Entonces Una de las acciones Que podéis hacer Es comprar cartas ¿Qué pasa? Hay una excepción A esta regla Y es el hecho De que Como os decía Tenéis 3 acciones Y vosotros podéis repetir La acción Varias veces Podéis compraros 2 cartas Si queréis O incluso ¿Podríais llegar A compraros 3 cartas? En principio sí Pero no Porque una de las reglas Del juego Para hacer que la partida Vaya más lenta Es que comprar Comprar la primera carta Te cuesta Una de tus acciones Que tienes 3 Pero comprar La segunda carta Del mercado central Ya te cuesta Dos de tus 3 acciones Con lo cual Como máximo Vas a poder comprar Un máximo de Dos cartas Por turno Nunca 3 ¿Vale? Bien Y eso es todo lo que tenéis que saber Sobre Como robar cartas Del mercado central En el juego Bien Otra cosa que podéis hacer Es comprar Una de las cartas Públicas ¿Os acordáis De esas cartas Que os decía Que están A la A la izquierda De todo La de Teddy Roosevelt Y la de la iglesia católica? Bien Pues una acción De las que podéis hacer De las 3 acciones Es comprar Una de estas cartas Veis que La podéis comprar En cualquiera De sus dos lados Por ejemplo Veis que Teddy Roosevelt Al darle la vuelta Se convierte En En huerta Y es el ejército Porfiriano Bueno Pues cuando compráis Una carta pública La podéis comprar En cualquiera De los lados Pero el coste Va a ser siempre El coste De De bajarla Es decir El 18 Que tiene ahí Teddy Roosevelt Claro Esto es una carta Muy cara Y nadie se la compra Al principio Pero Más adelante En la partida Si que podéis Si que podéis Comprarlas Y es una De vuestras acciones ¿Qué pasa? Que estas cartas No cuestan Lo que pone en el mercado Ni nada por el estilo Cuestan su valor Pero lo bueno Es que no te las Subes a la mano Y luego las tienes Que bajar otra vez Sino que directamente Las pones en juego Con todas sus consecuencias Bien La tercera acción Que podéis hacer Como os podéis imaginar Es bajaros Una carta de la mano ¿Y cuánto os va a costar La carta de la mano? Pues el valor Que ponga La carta Por ejemplo Antes veíamos Los Che Kuntong Que costaban 4 Pues 4 pesos Os va a costar Bajaros la carta de la mano La de abajo Sonora Sonora Soberana Son 14 pesos Pues si la quieres bajar Te va a costar 14 pesos De los que tienes Y eso es otra acción Entonces Recapitulando Porque estas son las acciones Que más se usan Comprar cartas Máximo 2 Y bajarte cartas De la mano Bien Vender una carta En algún momento Os vais a ver Sin dinero No vais a tener dinero Y podéis vender Una de las cartas Que tenéis en la mano ¿Os acordáis que podéis tener Un máximo de 5 cartas? Bueno Pues en cualquier momento Podéis Con una de vuestras acciones Deshaceros de una carta Y venderla ¿Cuánto dinero os va a dar? Esta es divertida Os va a dar El valor de economía Que haya actualmente ¿Y cuál es el valor de economía? Pues siempre viene reflejado En la carta de régimen Si veis aquí La carta de régimen En la que estamos ahora Que es la ley marcial Veis que la economía Tiene un valor de 2 2 pesos Eso quiere decir Que si vendéis una carta Os va a dar 2 pesos Pero ojo Porque esto puede ir variando Si pasamos por ejemplo A Pax Porfiriana Vais a ver Que la economía Va mejor Entonces la economía Son 3 3 pesos Vender una carta Os va a dar 3 Y si por otro lado Pasamos a La anarquía Que ya os lo podéis imaginar En la anarquía La economía va fatal Entonces si vendes una carta Solo te va a dar Una moneda Bien Otra cosa que podéis hacer Otra de vuestras acciones Es comprar tierras Es decir Esos tíos son hacendados Y como todo buen hacendado Tienen que tener ranchos Tienen que tener territorios Por ejemplo Si cogemos un rancho Y lo colocamos en el 0 Los que tenemos aquí Vais a ver que aquí hay un rancho El de Cananea Cate Lanco Vale Este rancho Es lo que os puede dar Ingresos a lo largo De la partida Si veis Veis que tiene Arriba a la izquierda Una cosa que pone Start income Dinero inicial Que tiene un espacio Para colocar un cubito Entonces Si nosotros bajáramos Esta carta Recordad lo que había que hacer Primero Comprártela A la mano Y después Bajarla Pues podéis colocarle Un cubito encima Y ese cubito Os va a dar Una peseta Un peso Al final De cada turno Vale Pues ¿Qué pasa? Que nosotros podemos Comprar Más tierras En el rancho Podemos hacerlo Más grande Y esto es bastante sencillo Una de tus acciones Puede ser Ponerle Un segundo cubito Al que ya tiene El propio rancho ¿Cuánto os va a costar eso? Bueno Pues os va a costar Primero Siempre Dos acciones Dos acciones De las que tengáis De las tres que tenéis En el turno Y segundo Eso os va a costar Tanto dinero Como el número de cubitos Que hubiera Encima de la carta Por ejemplo Si al principio Solamente había un cubito Colocar Otro cubito Os va a costar Un peso Pero colocar El siguiente cubito Ya os costará Dos pesos Y además Estáis gastando Casi todo vuestro turno Dos acciones En hacer Eso Es una acción Que está bien Para ir acumulando Cada vez más dinero Pero que por otra parte Te va costando Bien Comprar tierras Otra de las acciones Ahora Vamos con otra de las acciones Que podéis hacer Que es mejorar las conexiones De vuestros ranchos Vale En el juego hay un concepto Por el cual No hay un mapa Ni hay un movimiento Ni nada por el estilo Pero si lo vais viendo Cuando nosotros hacemos clic En una tropa Como los dorados Que tenemos aquí Veis que tiene Un valor De movimiento Y eso se expresa En pesos también En monedas Si veis Estos señores Los dorados Por ejemplo Para ir a pie A los sitios Les cuesta Una moneda Para ir en burro A los sitios Les cuesta Dos monedas Y para ir en tren A los sitios Les cuesta Cinco monedas No todas las cartas Del juego Funcionan de la misma manera Los dorados Como son unas tropas irregulares Van mejor a pie Pero si veis Por ejemplo Los rurales El once de rurales Que está abajo En el cuatro Van al revés Que los dorados Moverlos Por ferrocarril Es cero Es gratis Y moverlos Por pie Os cuesta Dos monedas Es un detalle Muy temático Y bastante histórico La verdad Sí Y además Eso Soluciona muchas cosas Del juego Si tú vas viendo El rancho que tienes aquí El de Cananea Ves que se puede ir En burro Lo pone abajo Este sitio Como no hay mapa Ni nada así Te lo ubica Simplemente con dos cosas La bandera Que tiene a la izquierda Que pone que está En el estado de Sonora Y el burro Que es Indica como se puede ir Al rancho ese El rancho ese Debía estar En Casa Cristo Y para llegar a él Solamente se podía Llegar en burro Vale Si vais viendo Esta carta de aquí El rancho Ves que podéis mejorarla A ferrocarril Con cuatro Bien Pues hay dos cosas Importantes que hay que saber Sobre esos cubos Que colocas en los Ferrocarriles La primera es que Como ese cubo Está encima de una carta Y como os decía antes Todos los cubos Que están encima de las cartas Valen un peso Al final de Cada turno Y ese También vale Lo que pasa es que Solamente una vez Vais a poder Mejorar El ferrocarril Sin embargo Comprar tierras Aunque os cueste Dos acciones Lo vais a poder hacer Todas las veces Que queráis Bien Y la segunda cosa Importante saber Sobre mejorar Conexiones Es que Todos los jugadores Pueden mejorar Las cartas De todos Los jugadores No solamente Las suyas propias De hecho Puede darse el caso Que a mi Me ha pasado En alguna partida De algún jugador Que no tiene Negocios propios Ni tiene ranchos Pero lo que pasa es que Es un magnate Del ferrocarril Se dedica a mejorar Las vías De los demás jugadores Y ganar Dinero con ello Bien Ahí veis un cubo amarillo De madero Que le está montando El ferrocarril Al pobre De Bernardo Reyes Bueno pues Eso es otra de las acciones Mejorar conexiones Luego Otra cosa que podéis hacer Es La acción Una acción policial Y esto Me requiere un poco Más de De explicación Veréis Los ranchos Como estamos en el México Pre-Revolucionario Los ranchos Y algunos negocios Sobre todo las cartas Que os dan dinero Las cartas de negocios Pueden tener un nivel De un rest Un nivel de malestar Un nivel de cabreo De la gente Entonces Eso se va reflejando En el juego Poniéndole marcadores De un rest Si hacemos click En una carta Le ponemos Tres de un rest A esta carta Bien pues Esta carta tiene Tres puntos De un rest Pues Si Esto se suele Se suele representar Con unos discos Con los discos rojos Que es bastante Más visual que esto Lo importante Que tenéis que saber Con el un rest Es que En el momento Que un rancho O un negocio O una carta Tiene un disco De un rest Ya no vale para nada Se supone que Esa carta Está en rebeldía O hay gente Que está molestando Ahí Y pues No hay nada Que hacer Que pasa Que ese un rest Se va a quedar ahí Y va a hacer Que no ganes dinero Ni en las conexiones Ni en las Ni en los cubitos Que tenías Y es más La conexión Quedan utilizada En el momento En que el rancho Este del que estamos Hablando Entra un rest Pues ya Las vías de ferrocarril Las tienen los tíos Que están montando El disturbio Y ya no puedes usarlas Tienes que ir En burro Hasta ahí Con lo cual Las tropas Le va a costar Más moverse Hacia el rancho Bien Entonces La acción policial Que es de lo que Estábamos hablando Es una acción Por la cual Tú vas quitando El un rest De las cartas El un rest De los negocios Que tienes Y esto es muy sencillo Simplemente Pagas Tres monedas Tres pesos Y quitas Uno De los discos De un rest Como por ejemplo Aquí tenía tres Esta Pues para quitar uno Tendríamos que gastar Una acción Pagar tres pesos Y quitaríamos Un disco De un rest Y claro En el momento Que tuviera cero discos Un rest Volvería a ser Productiva Pero de momento Sigue estando fastidiada Hay una excepción A esta regla Y este es un buen momento De irlo contando Hay uno de los estados En los que estamos De uno de los regímenes Que es la ley marcial Y como se supone Que en la ley marcial Estamos Pues en un estado policial Tiene una ventaja Si en la ley marcial Vais a ver que pone Polis actions Cost cero gol O sea Acciones policiales Cuestan cero pesos Eso es porque Es mucho más fácil Coger a los señores Que estén montando ahí Una huelga Y echarlos fuera Entonces La ventaja que tiene La ley marcial Aparte de otras De las que ya entraremos Es el hecho De que las acciones policiales Cuestan cero pesos Entonces Si nosotros Quisiéramos quitar Estos tres De un rest De la carta Pues empezaríamos el turno Y gastaríamos Una acción Quitar uno Me cuesta cero Otra acción Quitar otro Me cuesta cero Otra acción Quitar otro Nos cuesta cero Con lo cual Nos hemos ahorrado Nueve pesos Y la carta Nos va a dar dinero Al final del turno Claro Pero hay una segunda forma De eliminar El un rest De las cartas Que son Con las tropas Como os imagináis Las tropas Quitan el un rest Mucho más fácil Y eso es Otra De las acciones Que podéis hacer Ya casi la última De ellas Que es Mover Una tropa O Hay dos conceptos En el juego Que es Redeploy Y move No se como se tradujero En castellano David Redesplegar Concretamente Claro Es que las tropas Pueden redesplegarse O moverse Es diferente Bueno pues El caso es que Cuando tú Si cogemos la tropa De los dorados Y la colocamos Debajo del rancho Eso quiere decir Que esa tropa Se ha movido ahí Y recordemos Lo que hemos aprendido Hasta ahora Esta tropa Esto tiene Un disquito amarillo Aquí un cubito amarillo Encima del ferrocarril Eso quiere decir Que cuesta Que esto tiene un ferrocarril Con lo cual Los dorados Si quieren moverse aquí Les costaría Cinco pesos Llegar hasta el rancho ¿Qué pasa? Que en el momento Que tú mueves una tropa A un rancho De estos Pues Verías que Eliminas tantos Puntos de un rest Como la fuerza Que tiene la carta Si os fijáis En la carta de la tropa Tiene Arriba a la izquierda Un símbolo De una ametralladora Y tres puntitos Eso quiere decir Que la tropa De los dorados Tiene tres De fuerza Y eso quiere decir Que esos tres De fuerza Quitarían En el momento Que los dorados Llegan al sitio Tres de un rest De golpe Sin hacer acción Policial Ni nada Por el estilo ¿Qué pasa? Y esto es un momento De ir explicando Otra de las normas Del juego Si os fijáis Los dorados Tienen Arriba a la derecha Vinculación Con la región De Chihuahua ¿Vale? Veis que tiene una señora Con la bandera de Chihuahua Y el rancho Tiene una señora Con la bandera de Sonora Con la bandera Que pone Sonora En realidad Bueno Bueno pues El caso es que En principio Los dorados Jamás Podrían moverse Al rancho Este Porque los dorados Son de Chihuahua Y el rancho Está en Sonora Entonces No puedes unir Las dos cosas Esto No podría Moverse aquí Pero si cogemos Otra de las cartas Por ejemplo Los federales Los once rurales Estos tíos Sí que podrían moverse Porque están en Sonora Y En la carta Está en Sonora Les costaría menos Además Les costaría cero Porque hay un ferrocarril Pero veis Que tiene dos puntitos Con un rifle Arriba del todo Eso es porque Solamente tiene dos puntos De fuerza Entonces en vez de quitar Tres puntos de un res Quitarían Dos puntos de un res Simplemente Moviéndose Hasta ahí Bien Estamos ya explicando Un poco Cómo funciona El movimiento de tropas A la vez que explicamos esto Pero yo creo que es el mejor momento De contarlo Bien Si movemos los rurales aquí Quitaríamos como veis Dos puntos Bueno pues además Otra de las acciones que podéis hacer Es volver a mover a la tropa Ya nos costaría nada En esta ocasión Aunque fuera dinero Y volver a quitar Disquitos de un res Se supone que estáis cogiendo A los rurales estos Y le estáis diciendo Pegarle ahí a los huelguistas Echarlos a todos Que se vayan a su casa Bueno pues cada vez Que volvéis a mover una tropa Encima del rancho este Vais quitando cada vez Dos puntos de un res Que es la fuerza De la tropa Vale Y solo me queda un concepto Curioso De explicar Que es el de La extorsión Las tropas No solamente pueden moverse A tus territorios Sino que también pueden moverse A los territorios Bueno A los ranchos De otros jugadores Si por ejemplo Madero Fuera el que juega A los rurales Podría moverlo Al rancho De De Cananea Que veis que el rancho De Cananea Es de Reyes Que pasaría en ese caso Pues que bueno Madero por una parte Le iría quitando puntos De un rest A la carta Pero por otra parte En el momento Que una tropa De otro jugador Entra En un rancho De Un jugador Que no es el Al instante Uno de los cubitos Del jugador Se cambiaría de color Pasaría a ser Un cubito de Madero Por ejemplo Aquí quitamos el cubito azul Y ponemos Un cubito amarillo Vamos a quitar también El un rest Que no tenga más Porque se lo han quitado Vale Pues que pasa aquí Esta tropa está Extorsionando A los señores De la mina esta Están ahí Están defendiendo Bueno les dicen Que están defendiendo En realidad Tiene que ser muy divertido Todo el tema este Y que quiere decir esto Que esta mina Ya no produce Tanto dinero Para el jugador azul Porque al final Del turno Le daría El cubo de la conexión Las vías Son de Madero Le darían el dinero A Madero Y además De los dos cubitos Que producía Uno de los cubitos Tiene que dedicárselo A pagar A las tropas De Madero Aunque no quiera Tenerlas ahí Pues tiene que estar Pagándoles Con lo que uno de sus cubitos Se convertiría en un cubito De extorsión De acuerdo Bien Y un último concepto De juego Que no es una cosa Que suele pasar tan a menudo Pero que está bien Que ya dejarla aquí clara Es el hecho De que En algunos momentos Por vaivenes De la economía Y por cosas Que puedan pasar Un terreno Puede ir perdiendo cubitos Pues por ejemplo Pierde este cubito Y pierde este cubito Vale Mientras Un territorio Tiene cubitos El último cubito Que tiene que quedar Es el de pagarle A las tropas Que está extorsionando Pero Si ocurre Que Por la razón que sea Un territorio Tiene que quitar El último cubito Que le queda Y ese cubito Es de extorsión Ese cubito Es de unas tropas Que están extorsionando Pues El terreno El rancho queda Es lo que se llama Saqueado Es decir Que el jugador Se lo volvería A subir a la mano Y el otro jugador Tendría que mover A las tropas A otro lugar Vale Eso es básicamente Todo lo que tiene que ver Con movimiento de tropas En el juego Lo hemos contado aquí Un poco Por el medio Metido por el medio Pero bueno Yo creo que está bien Estábamos hablando Yo no sé si os acordáis De los tipos de acciones Y decíamos Que una de las acciones Que podéis hacer Era Mover tropas A los territorios O redistribuir Las tropas A los territorios Hay algún caso más De hacia dónde Podéis mover las tropas Pero eso ya lo veremos Más adelante Y solamente queda Una última acción Que explicar Que es la de Especular Es muy propio Del juego Especular es una acción Muy sencilla Es simplemente Tú coges uno De tus cubitos Y lo colocas En la carta Que tú quieras Y eso te cuesta Una acción Por ejemplo Madero puede colocar Bueno Vamos a quitarle Protagonismo A Madero Carranza Aquí Terrazas Terrazas Perdón Terrazas puede poner Un cubito rojo Aquí En esta carta Eso le cuesta Una acción Y para qué vale Que este cubito rojo Este aquí Le vale porque En el momento Que otro jugador Compre esa carta El dinero De comprar esa carta Los ocho Actualmente Que cuesta esta carta No se los pagaría A la banca Sino que se los pagaría A don Luis Terrazas Que pasa Esta acción La haces Para fastidiar A los otros jugadores Cuando dices Uy la carta Esa le interesa Mucho al tipo S Y yo no me la voy a coger Pero voy a poner Aquí un cubito Y al menos Cuando la compre El dinero Me viene para mi Y que pasa también Pues que los jugadores No son tontos Al menos con los Con los que juego Yo no Y normalmente Cuando tú pones Un cubito aquí Pasan de él Y van dejando Que la carta Vaya bajando Vaya bajando Vaya bajando Y cuando llega al cero Pues vale Te pagan cero monedas Y ya está Contento que te has quedado Bueno pues Esas son todas las acciones Que se pueden hacer En Paz por Filiana Parecen muchas Pero yo os digo Que la mayoría del tiempo Lo que vas a estar haciendo Es comprar cartas Y bajar cartas Comprar cartas Y bajar cartas Entonces Recapitulemos Cuáles son las acciones Que puedes hacer Puedes Comprar una carta del mercado Valor El que viene aquí Y va bajando Según la cosa se va moviendo Comprar una de estas dos cartas Que como mucho Se va a hacer Dos veces en toda la partida Y esta carta No te la subes a la mano Sino que va directamente A tu área de juego Jugar una carta de tu mano Que vale el valor Que ponga aquí ¿Vale? Bien Vender una carta Vender una carta ¿Por cuánto? Por el valor de economía Mover una tropa O sea Redistribuir una tropa Comprar tierras Que te cuesta Dos acciones También recordar Antes que comprar cartas La segunda carta que compras Te cuesta dos acciones Mejorar la conexión De uno de tus ranchos Hacer una acción policial Para ir reduciéndole un rest Y especular Que es colocar Uno de tus cubitos Por aquí Para andar A malmeter Al resto de jugadores Vale Pues eso Un turno de paso Cada jugador haría Sus tres acciones Y después Pues se Después de haber Dicho las acciones Se ve como queda el mercado Pues por ejemplo Podemos coger unas cuantas cartas Por ejemplo Y descartarlas ¿Vale? Bien pues veis Como ha quedado El área de juego Ahora Se chequearía Si alguna de las cartas Que están en el cero Son titulares Que no lo son ¿Vale? Bien Pues entonces después Iríamos moviendo las cartas Bueno aquí hay una Que ha quedado de antes Fuera Reducen el valor De lo que cuestan Aquí se acercan Dos titulares El cubito este Que se queda atrás Que es rebelde Y después Repondríamos El mercado Con nuevas cartas Que no salen titulares Porque antes estuvimos barajando Y nos dejamos Todos los titulares De antes Vale bien Eso es Un turno de juego De paz por filiana Después de reponer el mercado Cada jugador ganaría dinero ¿Cuánto dinero? Tanto como cubitos Tenga en sus ranchos En sus hacendados Y en sus diferentes historias Vale Eso es más o menos Cómo funciona El ritmo de juego Ahora lo que me toca Por explicaros Son una serie de Conceptos de juego Que tenéis que ir Más o menos Pilotando Para la partida Entonces Por ejemplo Vamos a empezar Hablando de las cartas De rancho Estas de aquí Como la que veíamos Antes La del rancho De Cananea Que está aquí Vale bien Bueno Pues hay diferentes Ranchos Pero no son todos No todo lo que te da dinero Son ranchos Hay diferentes tipos de cartas Esta era un rancho Pero por ejemplo La que tengo aquí A la derecha De Bernardo Reyes Es la presa Del río Chubiscar Que no es un rancho Es una especie de proyecto Un proyecto de hacer una presa Esto también te va a dar dinero Pero el dinero que te da Varía Pero veis que se parece mucho Al rancho X cubitos No colocáis ni uno ni dos Tiene Que se puede ir en burro Pero que lo podéis mejorar A tren Y además Está colocado En Chihuahua Y la X Veis que pone aquí Number of Chihuahuan Ranchers in Play Que significa En cristiano Que esto tiene Tantos cubitos de dinero Como el número De ranchos De Chihuahua Que haya en juego Vale No en el momento que juegues Sino siempre que alguien Se baje un rancho Le vas poniendo un cubito más Esto al revés Que los ranchos No puedes comprar tierra Para mejorar Su puntuación Sino que va a tener El número X Que va a ser Lo que sea A lo largo de la partida Voy a ir descartando cartas así Hasta que no salgan más ranchos Vale Aquí coloco dos debajo Veis aquí He sacado dos ranchos nuevos Por ejemplo Está esto Que es una Tannery Es una Rollo de curtiduría 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 Vale Pues veis que es una plantación Que tiene dos cubitos De iniciales Y que tiene una serie De reglas especiales Y que tiene una cosa curiosa Se va en ferrocarril Pero podéis mejorar La Las comunicaciones Para que se pueda ir En barco también Ninguna de las tropas Del juego Puede ir en barco Ni puede moverse por barco Simplemente eso se vale Para mejorar La comunicación Y tener un cubito ahí O que otro jugador Te ponga ahí un cubito En plan En plan Vampirismo El latinfundio este Que tenemos en otro lado Es Un rancho Igual que el otro ¿Qué más cosas me queda Por explicar de los ranchos? Bueno Pues el 7 Que tiene aquí En la En la parte derecha Es lo que te cuesta Bajarlo de la mano Y esto más o menos Viene siendo Lo que Como funcionan Los negocios En el juego ¿Qué pasa? Pues que esto es un juego Y si en un juego normal Probablemente os diría Que aquí hay ranchos Y ya está Pues aquí Cada carta Es diferente Entonces podéis sacar Una de las Ciento y pico Trescientos y pico Cartas Que trae el juego Y encontraros una carta Que tiene una regla especial Pero que viene ya escrita En la propia carta Y que entonces No me la voy a poner A explicar ahora Pero básicamente Todos los ranchos Todos los negocios Funcionan De esta manera Hay uno Que es un tipo Bastante específico Que estaría bien explicar Que son Las minas A ver si tenemos Fuerte y en sal alguna Minas Minas Aquí sin duda Lo de la famosa Regla de oro De las cartas Es más que nada Una regla de oro Lo que dice la carta Manda Ajá Fijaros Aquí tenemos una de ellas Esta es una mina Vale Un tipo de De territorio De negocio Que es importante En el juego Tanto como los ranchos Son las minas Va a haber muchos negocios Va a haber muchos tipos De negocios Y lo que decía antes David La regla de oro Es muy importante Pero Las minas Hay bastantes en juego Y puede Y funcionan De una manera específica Si veis El número de cubitos Que se colocan Arriba a la izquierda Como siempre Es igual a un lingote de oro Y eso es porque Va a ir variando A lo largo de la partida ¿Os acordáis cuando hablaba De las acciones Que una de las acciones Era vender una de las cartas De tu mano Por tanto dinero Como el valor de economía Ahora estamos en ley marcial Y os acordáis que la economía Está en dos Vámonos a Pax Porfiriana En Pax Porfiriana Veis que la economía Está en tres Y las minas Están en dos ¿Vale? Bien ¿Eso por qué es? Porque Las minas Bueno, las minas Lo que va a hacer Es que las minas Valgan dos Cuando tú bajes una mina Y estés en Pax Porfiriana El valor de cubitos Que va a tener la mina Es dos Y esto no es un rancho Solo los ranchos Se pueden mejorar Y comprar más tierras En las minas No puedes cavar más hondo Y tener más cubitos Te vas a fastidiar Y vas a tener Tantos cubitos Como el valor de economía Estamos en Pax Porfiriana El valor de las minas Es dos Vale, pues nos vamos a anarquía Ahora veis que el valor De las minas Es uno Eso quiere decir Que cuando estamos en anarquía Tu mina Que antes valía dos Ahora vale Un cubito Y de lo mismo Ley marcial Bueno, ley marcial no Intervención americana En la intervención americana Las minas Valen tres Entonces Si tú tienes muchas minas A ti el régimen En el que te interesa Que esté la partida Es el de la intervención americana Porque eso significa Que tú estás ganando Más dinero Bien Vale Pues eso es Una carta De negocio Esos son más o menos Las diferentes cartas De negocio Que vamos a tener Vale Vamos con otro tipo de carta Bueno Aunque mejor Antes de explicar las cartas Antes de explicar Este tipo de cosas De las cartas Vamos a explicar una cosa Respecto a los regímenes De los que estábamos hablando Veis que Los regímenes Cada uno Está asociado A un color La intervención americana Es azul Vale La Pax Porfiriana Es verde La La anarquía Es roja Y La ley marcial Es blanca Vale Pues cuando veáis cartas Que tienen un color No todas No todas Ojo Esas cartas Van a estar asociadas A ese régimen Por ejemplo Eh El once Los dorados De villa Que están aquí Los pongo debajo Del topel Eh Veis Que son una carta Roja Está asociada A la anarquía De hecho Esta carta En el momento Que la pones en juego Cambia el régimen A anarquía Es decir En el momento Que alguien Consigue bajar A los dorados Cambiamos el régimen A anarquía Vale Bien Veis los once Los rurales Que tenemos al lado El once de rurales Ese Es una carta verde Y pone que Cuando la juegas Por primera vez Cuando te la bajas Al juego La colocas El régimen En Pax Porfiriana Lo cambias Hay varias cartas Que a lo largo De la partida Van a ir cambiando El régimen Entonces Cada jugador Va a poder Bajarse las cartas Que quiera Y si alguna de ellas Activa un cambio De régimen Este símbolo Que tenéis aquí Con dos flechas Que van girando Una al lado A la otra Eso es Que cambia El régimen De la partida Y la cambia Para todos los jugadores No solo para ti Y si os fijáis Las cartas A las que hacíamos referencia Al principio Vamos a girarla Están asociadas A un color O a uno de los Y a uno de los Régímenes Y por ejemplo La de Teddy Roosevelt Cuando la juegas Que la juegas inmediatamente Puedes Provocas inmediatamente La intervención americana Es decir Cambias el régimen Del que estuviera A intervención americana ¿Vale? Perfecto Bueno pues Cada carta Va Algunas de las cartas Van asociadas a un color Y van asociadas A un régimen Y algunas de ellas Cuando entran en juego Cambian el régimen Vale Pues Una cosa importante De los regímenes Es que cada uno de ellos Tiene una cosa especial ¿Os acordáis antes? Lo habíamos visto Que durante la ley marcial Las acciones policiales Costaban cero monedas ¿Vale? Cero monedas Eso es la ventaja Que tiene la ley marcial Aparte de que las minas Valgan dos Y la economía valgan dos Vamos a ver Fijarnos por ejemplo En La anarquía En la anarquía Veis que pone Debajo All troops Has jurisdiction ¿Vale? Eso quiere decir que Durante la anarquía Todas las tropas Que juegues Pueden colocarse En cualquier sitio ¿Recordáis también Antes cuando decíamos Que los dorados de villa No podían moverse Al rancho aquel Porque los dorados de villa Eran de Chihuahua Y el rancho era Si está en juego La anarquía La ventaja que tiene Eso Es que cualquier tropa Puede colocarse En cualquier lugar En cualquier territorio Sin importar la jurisdicción Habría que destacar Que hay tres jurisdicciones En el juego Que son Chihuahua Sonora Y lo que sea Estados Unidos Sí Eso es una cosa curiosa Porque Haces bien en decirlo En el juego Hay tres jurisdicciones Porque en el juego Aunque hay eventos En todo México En realidad Se supone Que lo que estás jugando Es la parte norte De México Entonces solamente Son los tres estados Que están limítrofes Con Estados Unidos Eso La parte De Estados Unidos Cercana a México Hay cartas Que están colocadas En esa región Hay cartas Que están colocadas En Chihuahua Y cartas Que están colocadas En Sonora Esos son los tres posiciones En el mapa No hay más No hay ninguna más No tenemos ahí Todos los estados mexicanos Colocados Vale Pues decíamos que En Anarquía Todas las tropas Pueden moverse Donde quieran Y por último En Pax Porfiriana ¿Lo veis? En Pax Porfiriana Dice que Cada cubo Colocas un cubo O sea Un cubo de ingresos En cada punto De lealtad Que tengas Y este es un buen momento Para explicar Otro concepto de juego Que son los puntos De victoria Vale Pues como os decía Hay diferentes puntos De victoria En el juego Y cada punto Va a estar asociado A un tipo De régimen En el que estamos Y si al final Yo no sé si recordáis Ya al principio del juego Porque es Con el principio de la explicación Porque ya llevamos Bastante tiempo Que el tipo De derrocamiento Que va a tener Díaz Está asociado Al régimen En el que se encuentra Si cuando salen Las cartas de Topel Las cartas de derrocamiento Si cuando sale Esta carta de derrocamiento Estamos en Pax Porfiriana Eso quiere decir Que Díaz Se va a retirar Y va a nombrar Un sucesor Y entonces En ese momento De la partida Lo que va a contar Son los puntos De lealtad Que tengamos ¿Vale? Veis esta carta Al lado de Porfirio Que es la West Survey Company Esa tiene un punto De lealtad ¿Vale? Bueno Pues cuando estamos En Pax Porfiriana Que es a lo que Lo que os estaba explicando Cada jugador Va a colocar Un cubito De los suyos En cada punto De lealtad Tenga En cada carta Que tenga Un punto de lealtad Que tenga Bajada Al lado suya Y le va a valer Por supuesto Una moneda Al final de su turno Pero volvamos ahora Con lo de los puntos La Pax Porfiriana Tiene necesidad de lealtad Y en principio Luego os explicaré Como se hace la comprobación De si hay o no Final de juego Y un jugador gana Pues el que tenga Más puntos y lealtad Es mejor Si ocurre un derrocamiento Estando en Pax Porfiriana Cuando estamos en Anarquía Lo que importan Son los puntos de revolución Si veis abajo Al lado de Bernardo Reyes Hay una tropa Y esa tropa te da Bueno Hay un partner Un asociado Un asociado Un asociado Esa tropa te da Un puntos de revolución Un asociado Ah, asociado Vale, perfecto Pues los socios Bueno, ese socio Te da un punto de revolución Y los puntos de revolución Valen Para ganar Si en el momento Que sale un derrocamiento Estamos en Anarquía Si pasamos a Ley Marcial En Ley Marcial Hay un cuarto tipo De puntuación Que es El Command ¿Vale? El... Mando Mando lo han traducido Mando, vale Pues el que tenga Más puntos de mando Va a tener ventaja Y por último En Intervención Americana Eh... En la traducción Americana Lo importante van a ser Los puntos de ultraje De Outrage Vale, pues en ese... Ahí solamente van a valer Los puntos que tú tengas De ultraje Y ojo Que es importante Porque los puntos Que tengas de lealtad O los puntos Que tengas de revolución No valen para nada Puedes tirar con ellos Si quieres Porque solamente Se va a chequear Quien tiene más puntos de ultraje Y si puede acabar La partida Pero eso Os lo explico Después Lo importante es Lo que os decía Que hay cuatro tipos de régimen Que algunas cartas Cuando las juegas Cambian el régimen En el que se encuentra Y que eso Afecta a como Pueda ser El final Del juego Pero lo que estamos Haciendo ahora Era repasar Los tipos De cartas Bueno, aparte Vais a ir viendo Lo que... Ya viendo un poco Ya de estrategia Que según Como vayas jugando La partida O lo que te vaya tocando O la estrategia En la que quieras ir Te va a convenir Que la cosa esté En un régimen O otro Y no solo Porque tengas más puntos De ese tipo de régimen Sino también Por más cosas Como veis Si estamos en Pax Porfiriana Marcamos la Pax Porfiriana Colocas un punto O sea Colocas un cubo de dinero Un cubo de prestigio Que le llaman aquí Encima de cada punto De lealtad Que tengas Entonces si tú tienes Muchos puntos de lealtad Puedes poner Tú quieres que estemos En Pax Porfiriana Porque con eso Vas a estar ganando dinero Y los demás jugadores Pues no Si tienes muchas minas Tú quieres que estemos En intervención americana Porque eso va a hacer Que tus minas Valgan más Que tienes muchas tropas Con revolución Pues tú quieres Que estrenen la anarquía Porque aparte De que vayas ganando Puedes mover a tus tropas Fácilmente por el tablero Cada jugador Va a ir tendiendo Y modificando el régimen Según vaya podiendo Hay veces que puedes Y hay veces que no puedes Y por eso siempre Están estas dos cartas públicas Aquí Que te van a permitir El cambiar régimen En un momento de apuro Eso sí Pagando 18 pesos Que es una pasta gansa Vale Estamos hablando De los tipos de cartas Hemos hablado De los ranchos Y los diferentes negocios Que puedes tener Luego hablamos De De las tropas Que son otro tipo de cartas Y ahora vamos a hablar De los odios estos Ah bueno Espera Una cosa que me quedaba En el tintero De las tropas Ya veis que voy Bastante desorganizado Y que Y que esto a lo mejor No vale para consultar Pero os vale Para haceros una idea general De como va el juego Os acordáis antes Que Hablábamos de los dorados Que están abajo a la derecha Y que tienen una metralleta Y tres puntitos Eso quiere decir Que tienen fuerza tres Y que aquello valía Para quitar puntos de un res De un negocio Vale Bueno pues también vale Para otra cosa Y es para pegarse Unas tropas contra las otras No os preocupéis No hay dados Ni en el juego Hay nada complicado Lo que ocurre Es que Si una tropa Tiene fuerza dos Y quiere moverse A un terreno Donde hay una de fuerza tres No puede moverse Directamente Y si una de fuerza tres Quiere moverse A donde hay una de fuerza dos Se mueve La quita de donde estaba Y no hay más Si dos tropas Son de fuerza tres No luchan entre ellas Ni nada por el estilo Simplemente no puede moverse No hay empates posibles Si hay un empate No hay lucha posible Eso es todo Todo lo que tiene que ver Todo lo que hay De lucha en el juego Vale Partners Socios Vale Pues por ejemplo Aquí tenemos uno Estos son muy sencillos Simplemente te cuestan Unas monedas Lo que pone ahí Cuatro Bajartelas Y hacen un efecto Un efecto variado Que cambia las reglas del juego Por ejemplo Esta dice Monopolio Federal La compañía de prospecciones De Berst Coges el dinero De un oponente Cuando construye negocios En Chihuahua Durante el régimen de Pax Porfiriana Eso quiere decir Que si estamos en Pax Porfiriana Ahora no Que estamos en ley marcial Pero ahora nos cambiamos A Pax Porfiriana Pues si alguien se paga Los cuatro pesos Para construirte La Cananea Cate Lanco Perdón Esta no Porque es de Sonora Pero una de Chihuahua La El La presa esta Del río Chubiscar Que está a la derecha De Reyes Vale Pues si alguien Construye una Enterprise O sea un negocio En Chihuahua Durante el régimen De Pax Porfiriana Las diez monedazas Que vale la presa esa No se las pagaría A la banca Sino que se las pagaría Al jugador Que tiene El rollo de prospección Aquí tenéis otro socio Por ejemplo Manuel Mondragón Es muy sencilla Simplemente Es un general local Y hace que Tus tropas Tengan fuerza 3 Si tú tienes Este tío Que vale un punto solo Hace que todas sus tropas Tengan fuerza 3 Y ya está Los partners Son súper sencillos Otra de las cartas Que puede haber Son los titulares Vale Veis que Bueno Como hemos estado ahí Malmetiendo con la baraja esta Hay muchos titulares Hacia el final De la Del mercado Esto no suele ser lo normal Salvo que baraja Es muy mal Como nosotros Bueno Pues los titulares Son todos iguales Veis que la mayoría De ellos Hacen un evento Y estas titulares Tienen una cosa especial ¿Os acordáis que lo veíamos antes? ¿No? Si un titular Está en la columna del cero Se descarta Y no tiene efecto Lo que pudiera hacer Pero si un titular Se lo compra A un jugador Pues por ejemplo Digamos Que el jugador Rojo Se compra Este titular El de exportación El de exportación En el mercado De los De las alubias Esto hace un evento En juego Pone Todas las plantaciones Ganan Un Un cubo de ingresos O sea Un cubo de prestigio Es decir Que todas las plantaciones Que tengas Le pones Un cubito más Pues si tú a lo mejor Tienes muchas plantaciones Quieres comprar Este evento ¿Qué pasa? Que todos los eventos Cuando los compras Tienen una serie de consecuencias Como veis Tienen el símbolo De las dos flechitas De las que hablábamos antes Y eso quiere decir Que cuando se compra este evento El régimen cambia A Pax Porfiriana Automáticamente ¿Vale? Entonces ahí no hay nada que hacer Cambia el régimen A Pax Porfiriana Y seguimos jugando Pero pasan dos cosas más Veis que tienen un símbolo De una mano Y dos colores Blanco Y verde Y eso es un símbolo De lo que en inglés Le llaman Strife Yo no sé como lo han llamado En castellano Enfrentamientos Enfrentamientos Correcto Muy bien Pues enfrentamiento Cuando se ejecuta una carta Que tiene enfrentamiento Eso quiere decir que Todos los jugadores De la mesa Van a tener que elegir Quedarse con sus cartas blancas O con sus cartas verdes Pero si se quedan Con las verdes No pueden quedarse Con las blancas Y si se quedan Con las blancas No pueden quedarse Con las verdes Y eso ocurre Como veis En todos los titulares Y en algunas cartas Pues por ejemplo El señor de Sonora El que subo arriba Veis que tiene Cuando lo juegas Que Aparte de otras cosas que hace Tiene el símbolo Blanco Rojo Eso quiere decir que En el momento que se juegue Hay que elegir Todos los jugadores Entre sus cartas blancas O sus cartas rojas Son incompatibles Y esto no tiene mucha lógica No vayas a pensar Que aquí hay Un tipo de régimen Que se lleva bien con el otro Hay Como podéis ver Viendo Ir viendo Los colores De los eventos Que hay aquí Hay de todos los colores Azul rojo Verde rojo Blanco verde Incluso las cartas Públicas Estas de arriba La de Teddy Roosevelt Y la iglesia católica Además de causar El cambio de régimen Pues tienen Un enfrentamiento De esos dos colores Ah Otra cosa importante De los titulares Es que tú puedes Si os fijáis Vamos a girar un titular Vamos a rotarlo Ahora al rotarlo Veis que el otro lado Es el status quo Eso quiere decir Que el evento No tiene lugar Es decir No ocurre Porque a lo mejor Tú quieres comprar Una carta de evento Pero quieres Que no tenga Tenga lugar Porque no te conviene Lo que va a ocurrir En la carta de evento En ese caso La compras Y como tú la has comprado Eliges jugarla Por el lado de status quo Y como os decía Los titulares Que llegan al cero Todos se ejecutan Como si hubieran estado En el lado de status quo Es decir No tienen efecto En el juego Y ahora vamos Con una cosa Muy divertida Del juego Y es que Si os fijáis Todos los titulares Tienen O un oso rojo O un toro negro Y esto ¿Qué significado Tienen el juego? Bien Si os fijáis Aquí Debajo del régimen Hay un sitio Donde vamos colocando En el descarte Los titulares El descarte Es otra cosa Las cartas que descartas Por lo que sea Se colocan aquí En esta zona De fuera de juego Pero los titulares Se descartan Todos juntos Todos En un mismo sitio ¿Y eso por qué? Porque es importante En el orden En que se van descartando Los titulares Si os fijáis Aquí hay un titular De toro Y colocamos Encima Otro titular De toro Vale Pues no pasa nada Si hay un titular De toro Y colocamos otro titular De toro No pasa nada El problema es Cuando se coloca Un titular De oso Por ejemplo Este Rojo Taca Bien Tampoco pasa nada Pero si se descarta Un segundo titular De oso Seguido Si se descartara Uno de toro No pasaría nada ¿Vale? Uno negro No pasa nada Pero si se descarta Un segundo titular Rojo Entramos Ya lo veis Que lo ha marcado Automáticamente El módulo de Basal En depresión Es decir Que hay una crisis Económica Que afecta A todos los jugadores Y en depresión Pasan una serie De cosas Muy divertidas Vamos a ver Ahora la carta Veis que está Tachada Toda la parte De las minas Y de la economía Ya os podéis imaginar Que la depresión No le va bien A las minas Ni le va bien A la economía Vale Pues eso quiere decir Que en la depresión Las minas Valen cero Y la economía Vale cero Eso quiere decir Que cuando tú tengas minas Las minas Pasan a valer cero No te dan cubos De ingresos Y cuando tú vendes Una carta Te van a dar Cero monedas Por ella Con lo cual No la vas a vender Salvo que quieras Deshacerte de ella Y la depresión Sigue en efecto Que se vuelven A descartar Dos toros Seguidos Es decir Tendrías que Volver a echar una carta Seguir a la depresión Y ahora descartamos La segunda Taca Y salimos De la depresión Económica Y esto afecta A todos los jugadores Y hace que las partidas Sean muy diferentes Porque a lo mejor Tú puedes tener Una depresión Una crisis muy temprana O la puedes tener Más tarde En la partida Y además Hay una última cosa Que es mucho más fastidiada De la depresión Y es el hecho De que además De que tus minas Valgan cero Y de que la economía Valga cero Tienes que pagar En la fase En la que ganas Los ingresos Un mantenimiento De juego Aquí veis que lo pone Debajo de De la moneda Income phase Pay one goal For each game Cutting plate Tienes que pagar Una moneda Por cada Carta que tengas En juego No por plantaciones O por tal Sino por cada carta En general Excluyendo El Hacendado Por supuesto Tienes que pagar Una moneda Y si no puedes Tienes que descartarla Entonces cuando estás En una depresión Es super fastidiado Esto Yo he jugado partidas En las que de repente Llegaba una depresión Y se cargaba La mesa De los diferentes Jugadores Vamos a hablar De los dos últimos Tipos de cartas Que quedan Que son Son más sencillas Son putadas directas Que les haces a los jugadores Por ejemplo Esta carta de aquí Es una carta negra Y esta carta Es una carta Con la cual Fastidias A un jugador Veis que Todas las cartas negras Tienen un rollo parecido Y es que te pone A va arriba A la derecha Como siempre El coste De bajarte la carta Y a la izquierda Si le robas dinero Con la acción Esta que le estás haciendo Al jugador Esta que estamos Marcando La de la escena trágica No roba dinero Pero si os fijáis Esta de la CNA Que pongo aquí Al ladito Esta roba X Y bueno Roba por una condición De juego Pero vale Vamos a ver La de la escena trágica Esta es una carta Que tú la juegas Y se la haces A un jugador Y le haces Pues una Una cosa malvadeja Y lo fastidias Por ejemplo Esta lo que hace es Asesinar A un compañero Es decir Asesinar a un socio Y X Es el coste De haber jugado A ese socio Si por ejemplo Un jugador Tuviera A Teddy Roosevelt Que cuesta 18 monedas Bajárselo Tú podrías hacer Un mega plan Ahí de magnicidio Para asesinar A Teddy Roosevelt Pagas 18 monedazas Y se lo matas Al jugador Que lo tuviera En su lado ¿Qué pasa? Todas las cartas negras Además como son muy poderosas Tienen una limitación Y es que cuestan Dos acciones Excepto que se juegan En el régimen correcto Si os fijáis La de la escena trágica Pone que cuesta Dos acciones Excepto que el régimen Sea La ley marcial Y en cambio La que está al lado La de la CNA La de la Comisión Nacional Agraria Cuesta dos acciones Excepto que estemos En Anarquía ¿Vale? Bien Una cosa más Sobre los asesinatos Que es una regla especial Del juego Pero que está bien Consultarlo en este momento Es posible Con estas cartas Asesinar A tu personaje A tu personaje A tu hacendado Y este es otro concepto De juego Que podemos introducir Ahora también Si os fijáis Vamos a coger La carta de Madero La ponemos aquí arriba No sé si la está viendo David La tengo yo movida Bien Pues ahora vamos a girarla Y cuando la giramos Traca Perdón Así no En flip Vale Cuando la giramos Veis que tiene Dos lados Uno arriba Que es el candidato Madero Que es roja Y otra Que es el prisionero Madero Que es azul Vamos a rotarla Para que veáis Que tiene el otro lado ¿Qué quiere decir esto? Esto es En algunos momentos del juego Luego os explico cuando Tú puedes coger A tu hacendado Y girarlo Y esto es como Cuando en el antiguo Juego este del golpe Tú te declarabas Rebelde Al 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 status quo Es decir Cuando eres un hacendado Se supone que estás Dentro del régimen Y colaborando Pero en el momento En que giras A tu hacendado Ese tío está ya En rebeldía Y puede estar en rebeldía De dos modos Puede estar en rebeldía De Madero por ejemplo Puede estar en rebeldía De color azul Favoreciendo la entrada De Estados Unidos O de color rojo Favoreciendo la anarquía Y la revolución ¿Y qué es curioso? Pues que cada uno De los hacendados Está asociado Con colores distintos Por ejemplo Si cogemos a Reyes Lo subimos arriba ¿Vale? Y lo giramos Veis que tiene dos lados Uno blanco Ajá Y uno Verde ¿Vale? Bien Y veis que tienen al lado La marca de socio ¿Vale? Pues eso es porque Al igual Que los otros socios Con esta carta De la decena trágica Podríamos asesinarlo ¿Cuánto costaría? Costaría Diez monedazas Y en ese momento Lo mataríamos Y al matarlo No pasaría nada Seguiríamos jugando Pero en ese momento Volveríamos a girar Al hacendado Se supone que Tu hijo político Tu sucesor O lo quien fuera Toma las riendas De tu partido Y sigues jugando Pero eso significaría Que ya no Podrías Volver a girar Al hacendado En el resto De la partida Girarte además Tiene una desventaja Y es que si os fijáis El hacendado Cuando no está girado Tiene para colocar Dos cubetes Bien Dos cubetes Pues cuando ya no está girado Ya no tiene para colocar Dos cubetes Pero la parte positiva Es que vale Un punto Por ejemplo Madero ahora vale Un punto de ultraje Porque tiene El lado de De prisionero Madero Pero si lo giramos Pasa a valer Un punto De revolución Y os habéis fijado Que además Tiene un icono De bota Que se puede ir A pie A madero Vale Y en el caso De reyes Si lo giramos Ves que tiene Un icono De ferrocarril Vale Pues una tropa Como los dorados Puede estar haciendo De guardaespaldas De uno de los Hacendados Y cuando intentáramos Asignarlo Con la carta De la decena trágica Pues no podríamos Vale Y sería imposible Hacerlo Hasta que Pierda Esa carta Entonces eso es Una idea De juego Los Hacendados Pueden estar En su lado Leal Que valen Dos monedas O en su lado Rebelde Que no valen Monedas Pero que Apoyan Consiguen Un puntito Más de victoria En un tipo Determinado De 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 Estrategia De juego Y ojo Cuando la decidas Es permanente Después no puedes Volver a girar A madero Y hacer Que De color Azul Se queda De color Rojo Para toda La partida O como Muchos Si lo Asesinaran Se volvería A girar A su lado Normal De todas Forma Esto Asesinar No penséis Que es algo Tan normal O asesinar Al Hacendado Yo creo Que no lo he visto En ninguna Partida Pero oye Puede Puede Suceder Ah Y una última Cosa Que se me Olvida A mi De las Cartas Negras Como os decía Las cartas Negras Son putadas A los O el resto De los Jugadores Son ahí Cosas malvadejas Bueno Pues si os fijáis La carta Si la Si la giramos Por completo Le damos A rotate Vais a ver Que por el otro lado Da un punto De un traje Un punto azul Un punto de los que valen Para La La condición de victoria De La intervención americana Bueno Pues ese punto No nos lo quedamos nosotros Sino que ese punto Se juega Al jugar la carta Y hacerle Una cosa Un acto malvado A otro jugador Pues le das la carta Como un punto De tal manera Que con esto Tu vas a ir acelerando El final de la partida Porque tu Estás destruyendo La economía O los socios O los ranchos De otro jugador Pero a la vez Le estás dando puntos En un determinado Tipo de De puntos de victoria Pero tu a lo mejor Dices bueno Pues que gane un punto De eso que me da igual Pero luego hay que ir repartiendo En el resto de jugadores Lo importante es que Las cartas que tengan Un punto de victoria Girado Es decir Que no esté en la parte de arriba Sino que esté En la parte No esté en la parte de arriba De la carta Sino que está Orientado hacia el otro lado Se le dan como puntos de victoria A otro jugador ¿Vale? Bien Y solo me queda por explicar Las cartas naranjas Las cartas naranjas Son muy parecidas A las cartas negras Solo que en vez de aplicarse Como una especie De 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 putada Ahí Directa Son como más Van más hacia los negocios Van más hacia poner Un res Por ejemplo Aquí tenemos una muy sencilla Unos indios Que se revelan A uno de los hacendados Vale Pues veis que es Parecida a la carta negra Tiene un coste de cero Se puede jugar solo en sonora Lo pone ahí la carta Da un punto de ultraje Al tipo al que se la juegas Y lo que pone arriba A la izquierda Son El dinero que le robas Al tipo que le juegas la carta Y los puntos de un rest Veis que está en rojo Como el un rest Que va a ganar La plantación A la que le juegues Esta carta naranja ¿De acuerdo? Bien Entonces Las cartas naranjas Y las cartas rojas Son como cosas Que le haces a los demás jugadores Pero que le estás dando puntos Pero a cambio Le estás fastidiando La economía Vale Y una última cosa Para explicar sobre esto Y es que El juego Como veis Aparte de que en el juego Hay mucha negociación Entre jugadores Y por ejemplo Una cosa que se puede hacer Es Pactar cosas O decir que puedes hacer esto Puedes hacer el otro Negociar todo lo que veas Pues una estrategia muy válida Es hacerte Este tipo de putadas A ti mismo Es decir Tú puedes coger Y tener bajado A un socio Por ejemplo Al señor este Que era el Manuel Mondragón Que costaba una moneda Te lo bajas Te lo pones al lado Y luego Con tu siguiente acción Te juegas una carta negra Y lo asesinas Aunque sea una carta tuya Pierdes el efecto de la carta Pero ganas un punto de ultraje Y tal como sea la partida Pues a ti te puede convenir El haber ganado Puntos de ultraje Ganar un punto más de ultraje En un momento determinado Puede ser importante Entonces Jugarte Cartas naranjas O cartas negras Sobre tus propias cartas Está permitido Y es una estrategia Que se usa más De lo que os podría parecer Vale Y una vez explicado Todo esto Me queda Principalmente explicar Cómo se chequea El final de la partida Cómo se chequea El momento en que acaba la partida Como os decía Hay cuatro cartas De derrocamiento Metidas en la baraja ¿Vale? Aquí tenemos una La de Esta que os había enseñado Al principio Pero hay tres más Hay cuatro Y se van a ir colocando De manera Bueno Al principio del juego Hay una forma de colocarlas Para que Bueno Para que Vayan tocando De una manera más o menos Equilibrada ¿Vale? Pues en el momento Que una de estas cartas Ocurre Y puede ocurrir De dos formas Esta carta Oye Es una carta normal A cualquier efecto Entonces Pues por ejemplo Si tuviéramos aquí un hueco En el 16 Movemos la carta de Topel Se ha jugado Y la colocamos Encima ¿Vale? Y esta carta En el momento que Llega al 0 Y se tuviera que descartar Como cualquier otro titular O Un jugador Se la compre Pues Tiene efecto Y ojo Que esto es una carta A todos los efectos Si el Topel Está en 16 Te cuesta 16 monedas Ponerla en juego Y si un jugador avispado Ha puesto un cubito amarillo Encima de la carta de Topel Esas 16 monedas Se las tienes que pagar Al otro jugador Que ha puesto El cubito este De especulación De los que hablábamos Al principio ¿Vale? ¿Y qué pasa Cuando Ocurre una carta de Topel? Cuando hay una carta De derrocamiento Activa En juego ¿Vale? Pues en el momento Se para el juego Y empezamos a contar puntos ¿Qué puntos vamos a contar? Pues eso va a depender Del régimen En el que estemos En este momento Metidos Pues por ejemplo Ahora estamos en Pax Porfiriana ¿No? Vale Pues en este momento Se contarían los puntos De lealtad Y solo los puntos De lealtad ¿De acuerdo? Bien Si estuviéramos en Arquía Se contarían los puntos De revolución Y solo los puntos De revolución Entonces Se efectúa lo siguiente Cada jugador Empezando Por el que Bueno No solamente Quien empieza Si el que ha colocado El Topel O el siguiente Es irrelevante El caso es que Va a elegir Va a elegir Que puede girar A su Hacendado Como habíamos visto El Hacendado puede ser leal Por ejemplo Bernardo Reyes Lo podemos girar Para que sea leal Y En un momento En el momento Que hay el Topel Tú puedes girarlo Y decir Bueno pues para darme Un puntito más Lo voy a girar Y me voy a declarar Rebelde O me voy a declarar En mi lado de Command Como está ahora Reyes O si lo giramos En su lado de En su lado de Lealtad De sucesor Reyes Vale Eso Vale pues eso vale Para que le den Un puntito más Y entonces Se cuentan los puntos Entonces Hagamos un ejemplo Por ejemplo Estamos en Pax Porfiriana Y Se juega la carta de Topel Pues se van a contar Los puntos de lealtad De todos los jugadores Y si un jugador Ha acumulado Los suficientes puntos De lealtad Se considera El ganador Y el sucesor Y como se ve eso Pues eso se ve Comparando las puntuaciones De los jugadores De la siguiente forma Es lo que en el juego Lo que las instrucciones Llaman el tripartito Que es un poco complicado Pero es mucho más sencillo De lo que parece Eso quiere decir que Para ganar la partida Tienes que tener Más puntos De lealtad Que los Tus dos oponentes Que menos puntos De lealtad Tengan Es decir Si yo tengo Cinco puntos De lealtad Y los dos jugadores Que menos lealtad Tienen Tienen Dos y dos Tu ganas la partida Porque tienes cinco puntos Y los otros jugadores Tienen Cuatro Sumando Los otros dos jugadores Que tienen menos puntos De lealtad Y además Aquí hay un factor De corrección Que es Porfirio Díaz La resistencia natural Que tiene Porfirio Díaz A dejar el cargo Bien Entonces Porfirio tiene un valor De dos Entonces Imaginemos el siguiente caso Tú tienes Tres puntos De lealtad Porfirio Díaz Aporta Dos puntos De lealtad En tu contra Y los otros dos jugadores Que tienen menos puntos De lealtad Tienen Cero puntos De lealtad Y cero puntos De lealtad Pues en ese momento Tú ganarías la partida Porque tienes tres Porfirio contrarresta Con dos Y los dos jugadores Que menos tienen Tienen cada uno Cero No aportan nada Y tú con tres Te da para ganar la partida ¿Qué pasa? Que esto es mucho más Enrevesado normalmente Hay que ir contando Con muchas más Cosas en juego Porque va a ser muy difícil Que un jugador Se quede con cero puntos Siempre todo el mundo Va a intentar Tener algún punto de algo Vale ¿Os fijáis que esta carta de Topel La que tenemos sacada en juego Pone que Tiene una bandera americana? Cada uno de los cuatro Topels Que hay Está asociado A uno de los tipos De gobierno ¿En qué sentido? De que va un poco A debilitar La posición de Díaz Si os decíamos Que el tripartito era Tus dos rivales Con menos puntos Más dos puntos de Díaz Si está saliendo Esta carta Que es el Topel Dedicado a la intervención americana Va a hacer que Díaz sea menos fuerte En ese campo Es decir En vez de dos puntos Va a aportar Un punto menos Menos uno Que lo pone aquí Vale Pues eso en caso De que fuera De que el régimen actual Fuera la intervención americana Si estuviéramos en ley marcial Y estuviéramos contando Los puntos de command Los puntos de mando Pues no importaría nada Que Porfirio Díaz Tuviera esta carta Porque solamente le resta uno A su ultraje No a su command Con lo cual Tendría Dos puntos de resistencia Más tus dos rivales Que menos puntos tengan Y el juego Funciona así En el momento En que Un jugador Tiene más puntos Que sus dos rivales Con menos puntos Y los dos De Porfirio Díaz Se convierte En el sucesor O en el tipo Que derroca Díaz O en el tipo Que los americanos Ponen de De Títere Para Para colocarse De sucesor De Díaz Todo depende De como se haya determinado El final de la partida Y como os decía antes En caso De que Los cuatro topes Salgan Y ningún jugador Se convierta En el ganador Claro Pues La victoria Se determina Por el que tenga Más dinero Y todo esto Que he explicado Creo que es Más o menos Una idea básica Para hacerte Más o menos Con las reglas Del Pax Porfiriana Son muchas cosas Y yo creo que ha ido Un poco deslavazado Pero espero que Más o menos Este todo No sé David ¿Tú has echado Algo en falta? Por ejemplo Así Que podamos Echar en falta Yo creo que no Pero Hay muchas más reglas En el juego Lo que pasa es que No me voy a meter en ellas Hay reglas pequeñitas Hay muchas excepciones También Sobre todo Hay muchas reglas pequeñitas Pero más o menos Esas van a ir Leyéndolas en las cartas Por ejemplo Hay un tipo de De ranchos Que son las plantaciones Que en el momento Que un jugador Ah mira Fíjate Una cosa que no hemos explicado Sí Que las libera Sí Hay una cosa Que no hemos explicado Y es que Un hacendado Puede estar Encarcelado Fíjate David Si haces click derecho Hay una forma Que es jailed Lo pones en la cárcel Vale Un hacendado Puede acabar En la cárcel Históricamente Madero Lo mandaron a la cárcel Y de ahí Proclamó la revolución Bueno pues Los jugadores Los hacendados Pueden acabar En la cárcel Acabar en la cárcel Es una tontería O sea Lo único que hace Es que en vez de Tres acciones Tengas dos acciones Y ya está ¿Y para salir de la cárcel? Sí Salir de la cárcel Es muy sencillo Simplemente Tienes que gastar Como una acción policial Y sales Pero claro Es una de tus acciones Entonces De las tres acciones Que tienes Solo te vas a quedar Con dos Y una de ellas Va a ser salir de la cárcel Con lo cual Están limitándote Bastante la acción Que tienes Y eso Y luego hay muchas cartas Muchas reglas más pequeñas Hay un ferrocarril Que te permite Mover las tropas Más fácilmente Hay algunas cartas De De Naranjas O de ranchos O de O de Eso De empresas Que funcionan De maneras distintas Pero eso Lo vais a ir viendo A medida que salgan las cartas Yo creo que El flujo de juego Más o menos Ha quedado explicado Que es lo que pretendíamos aquí Ya Como os decía al principio Los juegos de Eklund Para aprender a jugar Con el manual No funcionan Pero luego Para consultar dudas Todas las que quieras Es el típico juego Que solamente se puede aprender jugando Sí Hay que ponerse a jugar De hecho Yo no me enteraba De este juego Hasta que Jugué la primera partida Y dije Ah vale Esto es mucho más sencillo Pero básicamente Yo creo que Todo lo básico Más o menos lo hemos explicado Yo espero que os haya servido Este vídeo Para algo Que no haya sido muy eslabazado O que al menos Lo hayáis ido viendo En trozos O lo que fuera Y nada Pues nada Agradecer a David Que me estuviera haciendo aquí Los montajes estos Para mí un placer Y nada más No no Para mí Y nada Hasta otra Y pasa Robin con el juego este Que merece la pena Hasta luego Sin duda Merece la pena Un saludo Adiós Allá en el rancho grande Allá en el rancho grande